Y también traemos sabor, pero a tequila Conocí a una chamaca, en un baile allá en Chicago Conocí a una chamaca, en un baile allá en Chicago Bailó conmigo unas piezas, luego yo le invité un trago Bailó conmigo unas piezas, luego yo le invité un trago Cuando estábamos gritando, me quedaba impresionante Que bonitos ojos tienes, para estarlo yo mirando Que bonitos labios tienes, para estarlo yo besando Que bonito cuerpo tienes, para estarlo acariciando A la Camila, a la Camila, a la Camila la voy a llevar A la Camila, a la Camila, a la Camila la voy a llevar A la Camila, a la Camila, a la Camila la voy a llevar A la Camila, a la Camila, a la Camila la voy a llevar Conocí a nuestra amada En un baile allá en Chicago Conocí a una chamacha En un baile allá en Chicago Bailó conmigo unas piezas Luego yo le invité un trago Bailó conmigo unas piezas Luego yo le invité un trago Cuando estábamos brindando Me quedaba impresionado Qué bonitos ojos tienen Para estarlos yo mirando Qué bonitos labios tienen Para estarlos yo besando Qué bonito cuerpo tienen Para estarlos acariciando A la Camila, a la Camila A la Camila la voy a llevar A la Camila, a la Camila A la Camila la voy a llevar A la Camila, a la Camila A la Camila la voy a llevar A la Camila, a la Camila ¡Gracias! ¡Gracias!